Hola buenas, este vídeo va dedicado para Glebiol, o como yo le llamo, Gerviol. Y nada, como me ha estado llamando que soy un tramposo y que hago trampas aquí, me llama hacker, y me llama de todo, pues nada, he decidido hacerlo en vídeo para que se calle ya la puta boca, ¿sabes? Así que vamos allá. La primera marca 210, madre mía, Gerviol, Gerviol, mírale, 210, venga, a ver cuántos me superas, eh, campeón, venga, hasta luego, un beso, un abrazo, chao.